vamos ahora a la siguiente pregunta pregunta 6 y 7 la vamos a responder con ese planteamiento tenemos la pregunta 6 que nos dice que se patea un balón de masa m sobre la superficie lunar con una velocidad inicial b sub 0 formando un ángulo teta 0 con la horizontal siendo la gravedad de la luna g sextos es decir la sexta parte de la gravedad de la tierra que nos dicen allí g sextos con respecto a la de la tierra basada en esa información vamos a ver qué nos dice la pregunta 6 teniendo en cuenta que la trayectoria que describe el balón es parabólica el tiempo que tarda este para alcanzar la altura máxima es y nos dan las cuatro opciones recordemos porfa lo siguiente en un lanzamiento de proyectil la trayectoria de la pelota en este caso o la cualquier caso un lanzamiento de proyectil la trayectoria es parabólica la curva perfecta ahora estando en la luna ahí nos están diciendo que la aceleración de gravedad de la luna es la gravedad de nosotros divididos entre 6 es decir la sexta parte de nuestra gravedad ok lo otro la velocidad que se está imprimiendo al principio tiene magnitud b sub 0 y el ángulo con el que se despega en ese momento en ese instante inicial el ángulo es teta ahora el tiempo de vuelo nos están dando cuatro opciones y vean que de hecho nos dice las opciones que solamente depende del módulo de la velocidad del ángulo y la gravedad módulo de velocidad el ángulo y gravedad módulo de la velocidad ángulo y gravedad módulo de la velocidad ángulo y gravedad ya eso nos da un indicio nosotros si tú manejas la fórmula la expresión del tiempo de vuelo en este caso o el tiempo de altura máxima para nosotros en lo que es el lanzamiento de proyectiles veamos un momentico la imagen que nos están diciendo que la pregunta es el tiempo que tarda para alcanzar la altura máxima ahora quiero es el tiempo que tarda para alcanzar la altura máxima es decir cuánto tiempo la pelota tarda en llegar hasta ese punto si manejas la expresión para la tierra el tiempo de vuelo para lo que es la altura máxima viene simplemente dependiendo de lo que es la velocidad inicial el seno del ángulo con el que se dispara y la gravedad esa sería la expresión para nosotros de el tiempo de vuelo y porque es con respecto al seno porque como es un movimiento que en este caso depende de la gravedad es la componente en y la que depende la velocidad y esta distancia que tengo yo en este triángulo esa componente por ser un triángulo rectángulo y la hipotenusa es b sub 0 aplicando allí razones trigonométricas podemos encontrar que esa distancia es la hipotenusa por el seno del ángulo por ser el cateto opuesto entonces el tiempo de vuelo depende y las opciones tienes que en tal caso descartar que tiene que estar conectadas con el seno es decir o es la opción b o es la opción d por ello podemos descartar la opción a y la opción c ahora el hecho de que la gravedad sea la sexta parte mira que la gravedad está en el denominador no me dicen que la gravedad es seis veces o sea no estamos en la habitación de goku ahí donde aumenta la gravedad no no estamos en la gravedad que seis veces es la sexta parte es decir que ese valor está disminuyendo si tú sustituyes ahí la gravedad nueva que sería sobre 6 tú estás haciendo que esto se haga más pequeño y equivale a que el numerador es el que se multiplica por 6 y aplicamos ley de la oreja pero por técnica si yo a esta la hago seis veces más pequeña equivale a dejar ella quieta y hacer seis veces más grande el numerador por lo tanto el 6 tiene que aparecer en el numerador para nosotros y esto es en la luna en el ejercicio sería seis veces en ese caso es decir tiene sentido que la respuesta para nosotros no sea la opción b porque es porque aquí me está diciendo que la gravedad la estoy multiplicando por 6 mientras que aquí estoy diciendo que la gravedad al dividirla entre 6 el 6 sube al numerador ahora en la luna el hecho de que la gravedad sea menor el tiempo de vuelo tiene que ser mayor porque porque la fuerza que te va a jalar a ti hacia la superficie es menor y por lo tanto vas a estar vas a estar más tiempo en el aire por eso vean la diferencia del tiempo de vuelo en la tierra que era esta cantidad y el tiempo de vuelo en la luna es seis veces esa cantidad porque depende de la aceleración de gravedad por eso en ese caso la respuesta correcta solamente sería marcar la opción de porque porque la velocidad para tiempo de vuelo depende del seno la gravedad se hace más pequeña no estaría diciendo que es la opción de por tener 6 en el numerador ahora nos están diciendo cuál es la altura máxima alcanzada por el balón cuál es la altura máxima nos dan cuatro opciones bien muchachos ahora nos están preguntando con respecto a la altura máxima ya sabemos que la gravedad es la sexta parte que la gravedad de la tierra la aceleración de gravedad de la luna es la de la gravedad de la tierra entre 6 la altura máxima sería para nosotros cuál es la posición en y en el eje y a la mitad del recorrido el punto más alto de nuestra parábola allí la velocidad en y es igual a cero porque para nosotros en ese punto si la en la inercia en x hace que ella mantenga su movimiento parabólico pero si analizamos la velocidad en y la componente en y en el punto más alto se hace cero y empieza a disminuir por lo tanto aquí la altura máxima en la altura máxima la velocidad por si queremos buscarlo es igual a cero ahora hace un momento les comenté que todo lo que es el análisis del lanzamiento de proyectil depende de la componente en y de la velocidad por lo tanto tiene que estar conectado con el seno y ya eso te da un indicio a ti la velocidad tiene que estar conectada con el seno tiene que estar obligatoriamente entre estas dos opciones b o c porque está apareciendo el seno y automáticamente se descarta la d y la a porque me están hablando de la componente que tiene que ver con el coseno y la componente que tiene que ver con el coseno está representado en el eje horizontal y estoy trabajando en el eje vertical por ende tengo estas dos opciones si tú manejas la expresión de la altura máxima en un lanzamiento de proyectil que sería en este caso la velocidad la componente la magnitud de la velocidad al cuadrado por lo que es el seno cuadrado del ángulo de disparo dividido dos veces la gravedad con eso puedes ir viendo que tiene que ver para nosotros una de estas dos pero eso es en el caso de que sea la gravedad de la tierra si yo acá coloco que esto está dividido entre 6 porque es la gravedad la luna observa que al escribir aquí que es la gravedad nueva dividido 6 2 y 6 se van a simplificar y me va a parecer un 3 de denominador y ese denominador pasa a ser el numerador entonces si esta también es la altura máxima alcanzada en la tierra el hecho que en la luna tenga menos gravedad significa que va a alcanzar una mayor altura por lo tanto entre estas dos opciones la que me va a dar un resultado más grande es la b y no la c porque observa que el hecho de yo multiplicar la gravedad no solamente por 2 sino por 6 estoy haciendo que el denominador sea más grande y en una fracción si el denominador es mayor el resultado va a ser menor y no tiene sentido la altura tiene que ser más grande por lo tanto en este caso mira que acá tenemos un 3 que está multiplicando el 2 de la expresión no aparece es decir que este valor va a ser mayor que la altura máxima alcanzada en la tierra te recuerdo que acá si coloco el 6 dividiendo el 2 y el 6 se cancelan se simplifican y acá aparece un 3 que este 3 aplicando ley de oreja pasa a multiplicar arriba y por eso aparece aquí conclusión la respuesta correcta de nosotros la opción b